Ahí está, ahí está. Escuchen, escuchen. Amigos, en este programa especial, he aquí el debut de Julián Palacios. Mucha suerte, Julián. Muchas gracias. Niño, que vas caminando por calles contentes, sonrientes. Que con pelota de trapo vives tu mundo inocente. Tú crecerás con el tiempo y cambiarás de tamaño. Tal vez serás presidente, órgano dependiente. Más corre y corre, muchacho, la vida. ¿Qué habrá pasado, doña Valdez? No era un primo, andaba tan bien. ¿Cómo? ¿Le he visto? Solo sabe. A ver, a ver, vamos a probar. Que la primera que estaba en la madre. Qué rica está Lucía. ¿Y cómo lo quieres? No, de veces también está así. Usted no es una beca you still. No, de veces te puedo dar cuenta así. No, de veces. Te vienas llorando, niño que vas caminando por calles con gente sonriente, que con pelota de trapo vives tu mundo inocente. Tú crecerás con el tiempo y cambiarás tu tamaño, tal vez serás presidente, por adoro dependiente, más tarde y tarde, muchacho, la vida comienza temprano. Y corre, y corre cantando, y corre, y corre donde ti triunfarás.